Y tenemos en línea a Horacio Roncagliolo, exdirigente de nuestra institución, sobre los temas que venimos tratando con Daniel Galasso, mi compañero de ruta en este programa, sobre ciertas actitudes que está tomando la comisión directiva a cargo hoy de Jorge Brito, con respecto a lo que son el aumento de las cuotas societarias, tu lugar en el monumental. Nosotros somos críticos y como Daniel lo ha dicho alguna vez, queremos ver hacia dónde vamos, si vamos hacia el club popular, que siempre fue River, o hacia un club elitista. Horacio, bueno, está hecha la consulta. Buenas noches. Feliz Navidad para todos, que tengamos también un año muy lindo, y mi mejor deseo es para usted, Alonso, y para su equipo. Yo estoy recién retornado de Catar, desde hace 48 horas, porque después de Catar paré unos días a hacer algunos amigos en Madrid, y bueno, uno viene a vivir una experiencia única, inolvidable e irrepetible. La verdad que estamos todos ilusionados, emocionados y contentos con el desempeño de la selección. Pero pasando a lo nuestro, bueno, ahora viene el entrenamiento, viene la pretemporada, que yo creo que es un error que la vayan a hacer Estados Unidos, porque las tormentas de nieve, la lluvia de agua y de nieve que hubo ayer en Miami, me parece que es algo peligroso para hacer una pretemporada ahí. Pero bueno, lo más importante que hemos decidido, y es bastante que la cara es la Catar, con un grupo de amigos y con un grupo de agrupaciones, es que en marzo, marzo de 2023, River empieza en modo política. En modo política quiere decir que vamos a empezar a preocuparnos seriamente por lo que está pasando en el club, porque no queremos más tarifazos, no queremos un club elitista, queremos que River sea un club popular, no queremos que cierren un instituto, no queremos que hagan los ajustes brutales de la economía en los aranceles, en los abonos, en los pagos internos. Y bueno, todas estas son cosas que evidentemente están tomando una comisión directiva que no discute, que solamente hacen de levantamanos ante lo que presenta el presidente. Yo realmente no acuso solamente al presidente, el presidente es un muchacho joven, es un banquero que vive con mucho poder, con mucha plata, vive en un estadio, en un cúmulo nimbus, que los seres normales no lo conocemos, viene de otra formación, pero tampoco tiene al lado la gente que lo haga sensato, que lo haga humilde y que no lo haga soberbio. Vamos a investigar algunas cosas que entendemos no son muy claras que están pasando en el fútbol amateur de River, y todo lo que tengamos que denunciar lo vamos a denunciar, sea brito presidente, sea que fuera. Yo casualmente tuve una buena noticia hace tres meses cuando gané un juicio que me había iniciado en Sofranche y Juli junto con Matías Patañán por daños y perjuicios, con una cifra de tres millones de pesos, y después de litigar durante un año y medio... hola, hola. Sí, sí, te escuchamos, Horacio, atentos. Y después de litigar durante dos años y medio, la jueza dijo que no tenía ninguna razón, Francesco y Juli Patañán, en haber iniciado una causa, porque yo en ningún momento en mis declaraciones ni los ofendí, ni los mataste, ni nada. Pero bueno, son cosas del poder que a veces hacen estas cosas para intentar ponerme un bozal mediático. Bueno, como no tengo compromisos, mi gente tampoco conmigo no lo van a lograr, pero estamos muy preocupados con lo que decía usted, la apertura de esa nota, del club elitista, del aumento de los aranceles, de que todo va por la página de River y Dí, para ir al baño River, para jugar al tenis, para ir a la pileta, que no hay cupo, que no hay mal lugar en la pileta, que hay problemas para el tenis. Y es un River, yo vivía en River desde la época del Estibano Ken, de Antonio Gioberti, de Rafael Aragón, de muy chiquito, de Santini, de David, con todos los errores que cometieron, de ahí en el mismo, incluso la primera parte de Donofio. Pero bueno, después ya estamos gobernados por CEOs, por hombres que viven otra vida, y que no lo intenten porque River, el Estadio Monumental, por más que se lo arriende en un sponsor de un almacén, se va a seguir llamando y va a seguir siendo la vivienda que nos dio el prócer Antonio Gioberti, que fue el visionario de esto, y que son tan, tan maleducados que me han quitado el nombre de Estadio Monumental Antonio Gioberti para ponerle Estadio Monumental y arretárselo a una empresa de almacénes. La cosa de no, esto es pisotear la historia, faltarle el respeto a River, faltarle el respeto a los vitalicios. El Estadio nunca se va a llamar Jorge Brito, que se olviden porque eso, nunca se va a llamar Jorge Brito. Así que bueno, empezamos el mazo en modo político, queremos que los socios se enteren, porque los socios no se enteran de lo que está pasando en el club, y que no crean que solamente es la pelotita en la que corren los jugadores. River es mucho más grande que un presidente, que una comisión directiva, que un dirigente, que un cuerpo técnico, que un jugador. River es el Atlético River, que nos va a sobrevivir a todos nosotros. Horacio, buenas tardes. Daniel Galasso lo saluda. ¿Cómo le va? Galasso, feliz Navidad. Igualmente para usted, igualmente. Perdón por la, por la, por esta interpretación que quiero hacer, esta, esta, le quiero preguntar. Mire, yo tenía mi abono, tu lugar en el Monumental, en la Centenario Media. Resulta que, esa, esa, esa parte de la tribuna, ahora va a estar con Exa, con los nuevos palcos, lo cual significa, según el costo que publicó el club, que si yo quiero volver allí, de 15 mil pesos que pagué, a los 250 mil, normados para, para, para la nueva temporada, es un 1.666% de aumento, con lo cual yo me sentí empujado, y alguien que me decía, este lugar no es para vos, rajá de acá, dicho en criollo, porque esto no te pertenece. Y eso es muy feo. Entonces yo me, yo pregunto, y esto, en el marco de lo que estamos analizando, del club elitista, del OSEO, de gente que vive otra vida, perdón, perdón, pero digo, esperar a marzo, no es un poco tarde, porque ya el club, en estos días, tiene que ya, promover los nuevos sabones, tu lugar en el Monumental, en menos de un mes, o hoy, justamente, un mes de acá, a un mes comienza el campeonato. Lo que pasa es que hay un mes, que ya está hecho, el año está cerrado, y tenemos un mes de enero, que es de feria judicial, en febrero hay demandas, que se están preparando, se ha preparado una demanda, que se está generando, con el doctor Kitter también, tratando de parar, la patética obra que van a hacer, dividiendo las piletas, y llevar al instituto, al fondo del club. Lo que usted me decía recientemente, tiene un título, de carátula judicial, eso se llama, robo al socio, robo al socio, no tiene la más mínima noción, la más mínima noción, de lo que es el platético de River Plate, de lo que es su gente, la tradición del club, y a veces estamos impedidos, de hacer algunas cosas, no nos olvidemos que, es una comisión directiva, con quien la encabeza, de poder, o sea, hoy el señor Rito, levanta el teléfono, y se sienta a tomar el té con Cristina, se siente a encarcelar con Alberto, y se va a jugar al gol con Maza, el poder de ese pibe, es impresionante, pero bueno, se cayó en el Imperio Romano, el River lamentablemente, en algún momento, cayó Rafael Aragón, cayó Antonio Liberty, el River, así que que no se confunda, este pibe, este banquerito, que yo diría, me permitiría sugerir, devolver al banco, porque no te vamos a permitir, aunque estemos con un cuchillo chiquitito, y vos estés con un submarino nuclear, que destruya a River, ni vos, ni los inútiles, que te acompañan en la gestión, que son solamente, chupa pies y levanta mano, eso no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. dos cositas más, Horacio, que yo registré, como perlitas, en primer lugar, destacamos, yo lo dije aquí, en el programa, el tema, de tercerizar, el homenaje a Poncio, una atrocidad, cuando en realidad, no llenaron la cancha, y cuando en realidad, se le podía haber devuelto, alguna, generosidad, como don de gente, se le podía haber devuelto, la posibilidad, de ir, a aquellos que no tienen, tu lugar en el Monumental, con precios más accesibles, se tercerizó, jugó River, el jueves pasado, otra vez, con Star Proof, que es Disney, para que, haya que pagar el abono, no se piensa en el socio, cuando, cuando los directivos, firman, estas cuestiones, con, con, con las empresas, a quienes les venden, los derechos, para que, sea masiva la llegada, no piensan en eso. No, no piensan, porque no les interesa, estar en otro, estadio económico, mental, psíquico, no les interesa, no saben, entonces, ¿qué pasa? Perseverizan todo. Yo espero que no llegue nunca el momento, de que, una vez que crucemos, de la vía pública, de la vereda, adentro del Monumental, no nos pongan unos tanques de oxígeno, que hoy nos quieran cobrar el aire que respiramos, porque vamos camino de eso. Ahora, que no se olviden, estos que gobiernan, que hay una decisión, que en su momento se tomó, y que ahí se dieron, todas las agrupaciones políticas, oficialistas y opositoras, fue a la comisión del PIVA, y tiene el rango institucional, de que el club atlético River Prey, no va a ser una asociación civil, una SAT, una asociación adónica deportiva, que no se ilusionen con eso, porque no lo van a lograr, porque ahí van a tener barricadas de socios, de las Malvinas a Jujuy, de La Pura, hasta Río Gallegos, así que no se confundan, pocos, que el poder también embriaga, y nadie tiene el poder absoluto, y cuando uno más grande es, cuando uno más grande es, es más soberbio, así que que, que traten de, de dar vuelta, la política, en la interna del club, yo no creo que lo hagan, pero bueno, que la cosa cambia, la cosa cambia, el momento de empezar a hacer política en River, ya tuve un año de plazo, de ver cómo hacían las cosas, de privatizar, de personalizar, de darle a Julano, a Medano, a Sultano, River Prey no va a ser una sociedad novia, River Prey ha sido, es y seguirá siendo, el club atlético River Prey, asociación civil, no le quema ninguna duda esto. Horacio, nosotros también comentamos, acá con Daniel, el poco, la poca participación de las agrupaciones, en todo esto que está sucediendo, que no se levanta la voz, que no hay una actividad en las agrupaciones, como para ponerle un freno, a todo esto, y empezar a encaminar un poco las cosas, ¿a qué se debe? Las agrupaciones, algunas están adormecidas, las agrupaciones oficialistas, se venden por un pal más de entradas, y de no protestar, pero lo más grave, es que los señores que entraron por las minorías, tampoco existen, y se dieron vuelta, y levantan la mano, aprobando al libro sagrado todo, no hay una comisión fiscal y sagrada, como la que encabezamos nosotros, que todavía yo tengo acciones en la justicia, pendiente de resolución, por remanejos técnicos y administrativos en el club, yo tengo cinco denuncias presentadas, tres de ellas se siguen tramitando, ante la especialidad de justicia, me decían que yo era un denunciador serial, yo denunciaba a la soltería del club, cuando después de hacer cuatro, cinco, seis, siete presentaciones por escrito, no respondían mis requerimientos, se escondían los números, en el libro hubo sueldos secretos y confidenciales, en River no se sabe todavía, cuál fue la verdadera ruta del dinero, que se le pagó a tantos mil, dos millones y medio de dólares por repartibilidad, año 2016, todo esto sigue tramitando, todo esto sigue tramitando, yo no lo voy a abandonar y lo voy a seguir hasta el último aliento, lo tengamos también que me cierre tanto al poder, es un poder muy grande, que no le temo, no tengo ningún cadáver de ropero, tengo mi secreto de la lista, así que bien, pueden amenazar, pueden querer iniciar reacciones para ponerme un posar, pueden putearme, y voy a seguir adelante, no le quepa ninguna duda. Por otra cosa Horacio, hay algo por lo que vengo bregando, que cuando el doctor Kiper salió al aire me decía que si estaba en la página, después se dio cuenta que no estaba en la página, cuando yo como socio tendría que tener todo el derecho, aunque sea con una clave, para ingresar, lo que fuere, de poder observar el balance general, y no está en la página del club. Porque hay ocultamiento de información, ahí ocultan, pero me escondían los papeles a mí siendo fiscalizador titular, razón por la cual en los cuatro años que estuvimos con la minoría, en la comisión fiscalizadora, no firmamos ningún balance de los que trató la comisión directiva de Donofrio, comisión directiva de Donofrio, y comisión directiva de Brito. A ver, Brito no es no responsable de las cosas feas que hizo Donofrio, Brito levantaba la mano y era vicepresidente del club. No es que esto es una gestión distinta. No, 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 era lo mismo, era más de lo mismo. Horacio, recién hablaba de la locura de ir a Miami a hacer la pretemporada, y en el bloque anterior nosotros hablamos precisamente de por qué River va continuamente a Miami, pasó con la era Gallardo, ahora con la era de Michele pasa exactamente lo mismo. ¿Es una cuestión económica? ¿Hay algún contrato firmado o algo para que River, habiendo, teniendo, este, habiendo ya hecho una pretemporada en San Luis, teniendo el River Camp, ¿es necesario ir a Miami? Dijimos que no, pero ¿por qué se va a Miami? No sé qué razón oculta hablar, la verdad yo lo justifico, he trasladado un equipo, un viaje de avión, este año las condiciones climáticas totalmente forradas que hay en Miami. Nuestro país a lo largo y a lo ancho tiene muchos más lugares que Miami para poder llevar al plantel, pero bueno, es un tema de los dirigentes que son vivos, son vivos, pero bueno, nada es para siempre, nada es para siempre. Así que bueno, sigamos en contacto, yo los voy a dejar porque estoy en un tema familiar, y me hice un alto para atenderlos a ustedes por el respeto que tengo, y porque sé que dicen la verdad, y porque sé que informan al socio, y que también eso a ustedes les trae consecuencias. No hay otra ruta que esa. Obviamente, pero lo que pasa es que nosotros no nos casamos con nadie, ni el programa, gracias a Dios, lo bancamos entre Daniel y yo, así que nosotros no estamos en la línea de levantar la mano, y escuchamos todas las opiniones y todas las voces, por eso queríamos escucharla a usted, Horacio, y nuestro agradecimiento por estos minutos, porque sabíamos que teníamos una reunión familiar. Yo le agradezco, estoy en la misma ruta, voy a seguir en la misma ruta, ya está en toda mi vida en el de la cambiada, he ocupado todos los cargos en River, y a mí me emociona River, el estadio, su gente, me enorgullece, pero no me enamora ningún cuerpo técnico, ningún directivo, ningún jugador, ninguna, no, es el club atlético River Plate, creo que tenemos que tener más respeto por los clósetes que nos negaron esa casa, ese hogar, que es único en el mundo, yo vengo de estadios, bueno, nuevos, modernos, pero no existen estadios monumentales exteriores, estuve en España, estuve en Italia, estuve 25 días en Catar, la pasión que tiene el argentino, es la misma pasión que tiene el River Plate, eso no existe en el mundo, no existe en el mundo, hoy pobre Catar habrá quedado entristecido, porque se fueron todos los argentinos, que en un clima festivo, se logró la Copa del Mundo, pero usted ve al River también, cuando juega al River, la emoción, el canto de la gente, la presencia del socio, la familia, el panico, le dijo, eso no se ve en el mundo, eso no se ve, así que bueno, necesito que tengan un año próspero, para ustedes, para vuestras familias, y nos vemos en el 2023, en la misma ruta, estamos en la misma ruta. Así es, abrazo grande, lo mejor para el año que viene, y nos estamos contactando, desde el 24 de enero volvemos a estar en el aire, abrazo grande, gracias por tu tiempo. Abrazo a todos, saludos. Hasta luego.